Como muchos ya saben, le tengo un gran aprecio a la serie de Aikatsu. Y no es por nada, fue una de las series que me hizo recuperar mi gusto por el anime. Si quieren saber más, quédense que les cuento un story time. Sin más que decir, comencemos. Bueno, esto ocurrió hace ya bastante tiempo, entre 2017 o 2018 más o menos. En ese tiempo estaba perdiendo el gusto por el anime, únicamente veía series que ya conocía, así que para mí todo se estaba volviendo muy monótono, y ya no las sentía tan entretenidas. Una noche me encontré con el vídeo que les he mencionado antes, en donde se ponía varias series para niñas, y entre ellas estaba Aikatsu. En primera instancia me dio igual, pero la curiosidad pudo conmigo, y la primer serie que busqué fue Aikatsu, y al principio no me pareció la gran cosa, así que seguí con las demás series que me habían llamado la atención. Antes de apagar mi dispositivo, me di cuenta de que aún estaba en la búsqueda de la serie de Aikatsu. Decidí darle una segunda oportunidad, y la verdad, no me arrepiento. Aunque sea una serie simple, es entretenida, y fue la principal encargada de que yo volviera a ver anime de nueva cuenta, restaurando mi interés a la animación de Japón. Y sí, Aoi Kiriya sigue siendo mi personaje favorita, y es con la que ubicó a la franquicia de Aikatsu. Y a pesar de que ya no veo tanto de dicha franquicia, aún le tengo ese fuerte aprecio por ser la serie que me devolvió el interés al anime, y me incitó a ver más series japonesas. Bueno, hemos llegado al final del video. Una disculpa si es algo corto, solo me queda esperar que lo hayan disfrutado, y hayan pasado un rato agradable. Recuerden que tenemos un server de Discord oficial, todos son bienvenidos, solo que respeten las reglas por favor. Por mi parte es todo, ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.